¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? muy bien vamos a iniciar un par de minutos vamos a esperar y luego pues vamos a iniciar alguna pregunta, duda pues estamos en la hora también de Génesis ayer que estaba ordenando las oraciones me tocó copiar la palabra don't porque no me agarraba el apóstol me lo agarraba de la computadora me salía parecido y no ahí el original acopié la palabra y así la pegué si tienes razón, ahí si el carácter no es el correcto como les comentaba va un punto de más, un punto de menos y ahí en espacio no les agarra la respuesta, entonces lo bueno es que ya más o menos sabía y sabía por donde podía irse correcto ok lo bueno es que ahí vamos ya ahora es martes y ya estamos ya hemos encaminado a la casi a la mitad del primer curso y pues al final de este para el viernes hay que hacer espacio porque hay que hacer el examen de medio tiempo dicho, tenía una pregunta dígame según veo yo este básico como que va a ser algo corto y el intermedio también si tengo entendido que la duración de todos los cursos son cuatro semanas entonces sí todos son de cuatro semanas ahora dependiendo de los temas que se vayan viendo ¿verdad? hay algunos por ejemplo en esta ocasión nos hemos quedado bastante en el presente simple nos vamos a quedar porque es el tema fuerte pero igual es de ir quizás practicando de alguna u otra manera yo sé que el trabajo es complicado y todo pero en la medida de lo posible creo que hay que hay que practicar un poco más yo le preguntaba porque cuando nos escribimos me dijo el muchacho que me escribió que duraba año y medio si ese es todo todo lo que pasa es que el básico el que estamos viendo no va a ser todo el básico en cuatro semanas sino que luego van a pasar al básico dos entonces tengo entendido que son ocho creo módulos o seis creo que son seis módulos de básicos seis de intermedio y seis de avanzado entonces ahorita solo es como la introducción y luego pues de hecho se vuelve a revisar el presente simple más adelante unido con otras cosas y así vamos ¿verdad? para irnos empapando pero sí son este primer módulo son son cuatro semanas pero luego pasarían al básico dos básico tres y así good evening hello good evening Cesar how are you fine are you ready for rock and roll good evening teacher good evening how are you fine thanks very good my name is Eric and what is your name Henry very good very nice name I like it vamos a esperar un minutito más vamos a hacer un repaso y luego un par de cosas más vamos a revisar revisar también el la la actividad de ayer por si hay alguna pregunta hello Jelmy how are you welcome to the class good hello everybody hello Juan José hello Nora welcome to the class hello 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 good evening hello good evening eso ya no hay good night al inicio me gusta bueno vamos a quizás a iniciar la primera pregunta es si estuvo todo bien en la parte del ejercicio de ayer si todo le salió bien si hay alguna pregunta de hecho lo primero que vamos a hacer vamos a a revisar la actividad pero pues quisiera saber si todo bien en la plataforma si teacher solo hay que poner el puntito el punto eso es el truquito de ahí de la de la plataforma lo bueno es que a partir de ahora ya no se nos va a olvidar poner el punto o la question mark o cualquier puntuación verdad incluso pues más adelante cuando estén en el avanzado hay un una clase una semana entera que se ve cómo escribir ensayos que es una manera de escribir bien bien rica bien técnica porque ahí es como hacer una tesis y luego ir desarrollando la problemática dar su opinión y dar una solución pero este tipo de escrituras juega mucho con ciertas palabras y la puntuación es muy importante de manera que se entienda entonces vamos encaminados desde el principio a eso a ese punto todo lo que vemos por muy chiquito a veces que aparezca es importante para llegar a ser muy buenos no sólo en hablar inglés sino en escribir sino en escuchar sino en leer de hecho esta semana vamos a hacer un par de lecturas ya para ir pues viendo más vocabulario y también para ir conociendo un poco más otros tiempos las estructuras de lectura de escritura y cosas por el estilo a mí todas me salieron buenas pero algunas ni sabía que era lo que decía pero eso es bueno fíjese que es interesante quizás lo que yo trato de hacer es de que entendamos el vocabulario que es esta palabra para poder utilizarla más allá pero cuando usted empieza a pensar en inglés cuando usted dice ah esto es así y va en automático como cuando va manejando usted no va pensando meto primera meto segunda sino que ya cuando sabe manejar ya va en automático entonces eso es lo que pasa y es bueno que le haya sucedido eso que usted lo haga porque ya sabe cuáles son las reglas igual por eso revisamos por si hay preguntas no sólo de la estructura o si estuvo algo bien o algo mal sino también por si por si hay alguna palabra nueva que quisieran saber qué significa pues la revisamos y vamos a entender todo pero eso es muy bueno eso es bueno que usted lo hace en automático eso es bueno vamos a iniciar pasando lista ok ok Ana Isabel Asencio Bernal presenta thank you Angélica Beatriz Mejia Arias Certa Romeo Magaña Valle present good David Josué Alfaro Arevalo present present Elvin Alexander Alvarado Díaz present José Daniel Meneses Bolaños present eso José David Fuentes Beltrán Josué Isaac Gómez Rivas Juan Josué Morales Pérez bien present Juan Ricardo Medemo Delgado good Lucía Jamilet Cruz Mejía present good Mabel Cindy Castaneda Rivera Nora Alicet Esquivel Devalte Norma Eugenia Fernández Debríos Ronald Alexis Gómez Mendoza Roxana Elizabeth Mendez Melara Sandra Eleticia Quintanilla Solano Silvia Patricia Osorio Polanco Wilmer Fabricio Morales Cáceres presente good ok voy a realizar algo nada más antes de iniciar it's gonna be Peter yo no escucho que me mencionara o quizás pero si así ya le puse porque me acordaba que ya estábamos aquí ok thank you eh Josué Gómez viene por ahí también alguien más no mencioné en la en la en la lista creo que está aquí también Sandra vamos a poner ok y a la persona que se quedaría ahora en el one on one sería Silvia Silvia Patricia Osorio Polanco está por acá no está Silvia bueno si no llegara a venir o conectarse a la clase pues está abierto el lugar para que quien quiera pues participar se quede ahora en el one on one pero igual vamos a ir refrescando la vez que pasamos listo ok first of all we are going to check the exercise the homework for yesterday so let's see how it goes ok so this is the homework for yesterday y como les comentaba ayer con este tipo de ejercicios cuando vean en la plataforma que hay una box una cajita para digitar para type the answer hay que tener cuidado con espacios hay que tener cuidado con mayúsculas minúsculas puntos cualquier carácter me estaba comentando el compañero que de repente pues el apóstrofe no era el carácter correcto en el teclado en el teclado entonces si es así no se lo va a agarrar hay que tener cuidado con esas situaciones igual vamos a revisar so number one como iba number one i sleep at night very good i sleep at night y el punto verdad porque si no no lo agarra ok what is the meaning of sleep in spanish dormir dormir los verbos hay que se los aprendiendo verdad para después poderlos utilizar number two how is it gonna be work works works a factory 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 very good y el punto he works ese verdad porque llevamos la s ahí si porque habla de él very good it's a third very good number three you you go you go to to the cinema very good y el punto you go to the cinema very nice and number four she 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 does speak speak portuguese 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 okay portuguese punto y el punto very good period very good number five don't don't computer we don't don't computers don't computers very good y el punto ahí sería entonces we don't use computers se acuerdan ayer estuvimos viendo un verbo que era usar de ropa ¿cuál era ese verbo? wear wear aquí ya estamos usando usar de utilizar entonces esa es la diferencia entre esos dos verbos cuando usamos wear it's just about clothes only clothes puede ser también lentes cualquier cosa que pueda usar ponerse okay do you have any questions about the homework no questions okay igual por aquí aquí están todos bien famosos miren entonces y por aquí están los posts para los que cinco personas son las que han puesto pues es una buena práctica de ir poniendo ahí los posts para la de ahora el homework solo veamos qué es lo que hay que hacer read the following questions and choose the right answer yo pensaría que está fácil igual es lo que vamos a ver ahora hay que escoger la respuesta okay it 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 go okay now 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 antes de continuar ahora nos contactaron por ahí de Insafor para que nos hagan el favor de poner el nombre en pantalla y tener la cámara abierta please por ejemplo acá con Roxy tendría que poner en vez de Galaxy A11 de Roxy solo le cambia el nombre para que para que diga Roxana y su nombre y eso se le cambia en la plataforma si allí en Zoom en Zoom lo puede hacer ajá y no habría problema para entrar no 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 para nada usted pone el nombre que va a usar ah bueno cuando Roxy hola 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 cuando 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 se va a entrar a Zoom ahí le pide el número que le pide es la contraseña si luego de la contraseña ahí mismo la pantalla es que ajá como ahí dice que pongamos el correo entonces entonces yo por eso ponía el correo entonces usted pone y pone tiene que poner el nombre el correo está bien sí pero después le pide que el nombre perdón continúe César vaya usted entra a la plataforma de Zoom vaya cuando entra le pide el código para entrar lo dijita que es 281 4 ahí mismo esa pantalla no la cambia sino que vea hay otras letras azules abajo ahí aparece para cambiar el nombre ah ya sí ajá sin cambiar de pantalla luego que ella puso su nombre usted ya cambia de pantalla le da continuar ahí va a poner el correo luego le va a poner está casada está soltera hola una pregunta le aparece bien mi nombre porque yo no entro como están explicando no pero sí nos aparece está bien su nombre ajá entonces solo eso entonces ajá sería de salirme y volver a ingresar dice que se puede cambiar desde adentro pero no sabría decirle dónde exactamente porque depende de la versión de Zoom aquí mismo se mete a los participantes ajá y hay una flecha y ahí dice levantar la mano cambiar nombre ahí le da cambiar el nombre y lo modifica quiero ver bueno voy a intentar a ver que me sale perfecto perfecto si no pregunto y aquí en mi caso ok ando vagando ok that's good lo bueno es que está aquí en la clase bueno vamos a perfecto vamos a reiniciar quizás con un pequeño repaso de la clase de ayer que fue muy importante so the first question is when do we use simple present tense cuando usamos el presente simple cuando se habla de una acción algo cotidiano cotidiana de hábitos to use present tense to talk about fixed arrangements cuando son rutinas hábitos hechos cosas por el estilo verdad ahí es perdón good evening how are you don't worry lo importante es que ya está por acá ok nice ok so the next question is la siguiente pregunta cómo cómo usamos el presente simple en la forma afirmativa sí estaba viendo ahí sí ahora le sale perfecto gracias roxy bueno sí estaba viendo en el chat que algunas personas incluso no tienen energía de que hay que estar pendientes ahí verdad ok so en la parte afirmativa cómo lo usamos do you remember tercera persona cuando se habla de tercera a las terceras personas recordemos que eso no es plural verdad sino simplemente así se conjuga el ver that is important good good ok the next one is the negative what happens with the negative se agrega el do para como se dice cuando se habla de terceras personas se le pone dos das das very good se usa dos very good entonces en todo vamos a usar auxiliar verdad pero en las terceras personas lo que cambia es el auxiliar y no el verbo en lugar de do vamos a usar das bien fácil imagínense pues ayer a la primera a las primeras en estos minutos estaba yo explicando y todos estaban como que es eso verdad ahora ya me están respondiendo no así es verdad nice ahora vamos a utilizarlo so también hablamos de las preguntas pero es lo que vamos a empezar a revisar ahora que ahora sí vamos a iniciar con todo con las preguntas so this is the class of today I'm going to show you my screen ok so today is day 7 and we are going to check yes no questions and short answers it is el objetivo de la clase at the end of the class participants will be able to ask yes no questions and short answers ok al final de la clase van a ser capaces de preguntar yes no questions y responderlas de manera corta como ya lo habíamos visto antes no va a costar ahora las yes no questions and short answers we do siempre va a usar el auxiliar entonces tenemos por ejemplo do do I get up early esa es la primer pregunta que tenemos quizá a question for everybody what is get up do you know what is in spanish get up levantarse levantarse very good levantarse very good ahora pasa una situación ahí que es muy interesante si ustedes van y traducen solo get es obtener por ejemplo you can say I get good grades yo tengo buenas notas pero el verbo muchas veces cambia dependiendo de la preposición que lleva a la par en este caso get up levantarse si yo digo getting entrar si yo digo get out salir y es el mismo y es el mismo verbo eso se llama phrasal verbs phrasal verbs es un verbo que cambia su significado dependiendo de la preposición o otra palabra que podría tener a la par que casi siempre es una preposición ok entonces para que de repente no se confundan si yo les digo significa esto y ella significa otra cosa so get up levantarse what is in spanish early early anybody early temprano very good entonces me levanto temprano sería la primera pregunta do I get up early the short answer la respuesta corta sería yes no olvidemos please la coma yes coma el sujeto en este caso como yo pregunté con I la respuesta sería you you yes you do y el punto verdad mira ahí está el punto para que no se nos olvide so yes you do esa es la respuesta respuesta corta si yo quisiera una respuesta larga sería yes you get up early esa es la diferencia entre corto y largo yes you get up early ya se menciona todo el do viene como a resumir todo lo que estoy hablando yes you do the next question the next question do you get up early and the answer is yes I do yes I do and the period like el punto the next one the next one is con we do we get up early yes we do we do very good we do and the last one it says do they get up early yes yes they do very good yes they do alguna pregunta o duda con este primer ejemplo ya este ya lleva respuesta y si fuera larga teacher dijera yes la última ajá no si fuera larga sería yes they get up early ah ok entonces sería como hacer una oración solo que en lugar de iniciar they get up early sería antes la respuesta que sería yes coma y ahí la oración they get up early por eso de hecho va la coma porque yes es la respuesta meramente y luego va la oración pero se puede acortar que es lo más común lo más común es hacer una short answer tenemos otra acá verdad do I get up late que es late tarde tarde the opposite of early right that is late y es casi lo mismo verdad do I get up early do you get up early entonces con la parte de do y con don't que serían las personas normales creo que no hay problema verdad ahora analicemos si yo en lugar de vamos a hacer el de arriba de early si en lugar de I yo dijera he como sería la pregunta de acuerdo a lo que ya sabemos does he get up early early very good does he get up early ya cambia el auxiliar es lo único does he get up early y la respuesta corta como sería yes 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 do he does he does he does very good otra vez cambia el auxiliar ok they 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 we have you army ajá cambia el género bueno eso es lo que estamos practicando en este momento si cambiamos al sujeto por ejemplo si lo cambiamos siempre en la parte afirmativa en el primer cuadrito si cambiamos you por she como sería la pregunta does she does she get up early very good does she get up early y la respuesta sería yes yes she does yes she does very good nice ahora practiquemos con el de abajo que es la negativa la única diferencia con los de arriba es que aquí dice no coma el sujeto y aquí en este dice don't porque es otras personas pero que pasa si yo vuelvo a preguntar con she en vez de i como sería does she get up late very good does she get up late y la respuesta negativa sería no 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 she no 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 Ok. ¿Preguntas o dudas? No. 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 Ok. Veamos este otro cuadro. Me gustó mucho porque comparamos. Ya habíamos conocido las yes, no questions. ¿Verdad? Con el verbo to be. Si ustedes recuerdan esto, ya lo usamos. Lo que está en el cuadro como café. Dice, am I a student? ¿Se acuerdan de eso? Que es la yes, no question. Am I a student? Y la respuesta es, yes, I am. O yes, you are. ¿Verdad? Algo parecido pasa con las preguntas con los otros verbos. Solo que acá no usamos el verbo to be. Si ustedes ven el cuadro de arriba, acá con el verbo to be sería am, are, is. Luego el subject, que es el sujeto. Recordemos que el sujeto no siempre va a ser solo she, he, we, sino que puede ser Carla, Mauricio, el señor de la panadería. Puede cambiar mucho. Tenemos que recordar de quién estoy hablando. Igual acá, acá la diferencia es que para preguntar yo ocupo do or does. Repasamos el verbo to be. Por ejemplo, are you a student? Con el verbo to be, ¿verdad? Are we, bueno, eso no lo vamos a ver todavía, studying? Are they at school? ¿Están ellos en la escuela? Okay. Is he busy? ¿Qué es busy? Do you remember? Ocupado. Ocupado. Very good. Ese va con el verbo to be. Is she busy? Yes, she is. Ahora acá, de la parte de los otros verbos, sería do I study? O do you study? Y la respuesta es yes, I do. Do we study? Yes, we do. Si fuera tercera persona, does she study? Yes, she does. Okay. Does it study? Yes, it does. Ahí están también las respuestas, como lo hemos venido haciendo. y las negativas. No, I am not. No, we are not. No, she is not. Igual para la otra parte. No, you don't. No, they don't. O si son terceras personas. No, she doesn't. No, it doesn't. Okay. Entonces, todo esto es el presente simple. El verbo to be también es presente simple. ¿Verdad? Y tenemos el resto de verbos. Do you have any questions? ¿Tiene preguntas o dudas? Si tiene preguntas. This is the moment. Un cuadrito. Veo que hay dos cuadros comparativos con las diferencias en das. Creo que es uno como un presente simple y el do es como algo que ya pasó. No, todo es presente simple. ¿De cuál cuadro me habla? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre usar am, are, is y do and does. Ajá, do and does. Ajá. La diferencia únicamente es que do y das lo voy a usar para cualquier verbo menos el verbo to be. Esa es la única diferencia. Todo es presente simple. Pero si ocupa el verbo to be, no ocupa do y das. Eso es bien importante. Porque más adelante hay muchas personas que a veces se confunden y dicen do, do I am. No, eso no se puede. Pero, ajá, pero es que estoy viendo que ahí son como hay para ambas preguntas, pero es que ahí es donde uno entiende el contexto, lo que nos lo quiere explicar el cuadrito. Ah, ok. El contexto es este. Por ejemplo, en la primera, am I a student? ¿Soy yo un estudiante? Ajá. ¿Soy o estoy? Voy a usar eso cuando diga ser o estar. Nada más. Todo lo demás es cuando ocupa cualquier otro verbo. Comer, estar. Por ejemplo, do you study? Como study ya no es el verbo ser o estar. Voy a ocupar do o das. Ahora, en español, quizás por eso quizás está la confusión. En español es lo mismo. Eres tú estudiante, no es lo mismo que estudias, trabajas, comes, se dice igual. Pero en inglés sí hay una diferencia. La diferencia nada más es que para los primeros, si yo voy a utilizar verbo ser o estar, si yo quiero preguntar si alguien está o si alguien es, voy a ocupar el verbo to be. Am, is, are. Pero si yo voy a preguntar cualquier otra cosa, cualquier cosa como saltar, comer, bailar, entonces voy a usar estas reglas que son tú y estás. o sea que ahí prácticamente con el verbo to be is para para preguntar el estado de algo, de algo. Ser o estar. Bueno, si usted quiere preguntar es o está alguien o es. Y los otros verbos, ajá, dígame. Dígame, el otro, el do y el das, por ejemplo, está en el gimnasio, está en el estadio, algo por el estilo. No, estar ya no se puede. Ah, el primero, dice usted. O sea, do y das, no puede usar el ser o estar. O sea, si usted quiere preguntar y estás en el gimnasio, esa tiene que ser con el verbo to be. Are you at the gym? Pero si yo quiero preguntar estás haciendo ejercicio, haces ejercicio, ya no es ser o estar, es hacer. Ya va a utilizar la gramática de do y das. Ah, vaya, eso quería llegar yo, esa, esa, esa diferencia. Esa es la diferencia que uno, o sea, la única diferencia es que en el primero, yo voy a, es cuando quiero preguntar ser o estar, alguien está, está tu hermano, está cualquier otra cosa. Y la otra es una acción. Todas son acciones. De una cosa. Ajá. Porque cuando hablamos de verbo, el verbo es acción. Aquí hay unos verbos que se llaman stated verbs, que es como cuando usted dice, yo pienso que mañana va a llover. Usted piensa, pero no está haciendo nada, pero igual se, se usan como verbo, ¿verdad? Pero, la diferencia es, y por eso traje este cuadro, porque es bien importante que no nos equivoquemos. la diferencia es que si yo quiero preguntar ser o estar, o sea, si usted está, está usted en su casa, entonces voy a usar, am, are you, are you, in your house? Y si yo le quiero preguntar cualquier otra cosa, ya es lo otro. Do it that. Do it that. Comió, está comiendo, come usted los sábados. Eso, ya es solo. Ah, ya, ya entendí. Good, good, perfect. Ya. Any other question? El do solo significa como una opción. Acá, esta parte es interesante, lo que me acaba de apuntar. Do es un verbo, que es hacer. Sin embargo, en esta parte, y vamos a ver, aquí creo que está el ejemplo exacto, miren. Vamos a ver acá. Me dice study. Si yo digo, do you study, el verbo aquí es study, estudiar. Do es auxiliar. Nada más lo uso para conjugar el verbo. Ahora, si yo le pregunto, si yo le quiero preguntar si usted hace los deberes de inglés, entonces aquí sería do you do, lleva dos do. Do you do your homework? El primero, el primer do es auxiliar. Es el que siempre llevan todas las preguntas sin importar el verbo. El segundo do ya sería el verbo en sí. Entonces, aquí puede ir cualquier verbo en esta parte. Cualquier verbo menos el verbo tu y. Y aquí siempre va a ir el auxiliar. Do no puede ir otra palabra. Do o si es tercera persona, el mismo, pero en tercera persona. Does. Does she study? Si fuera el verbo do otra vez, sería does she do the homework. No sé si queda claro esta parte. claro, pero me confundo. Es cuestión de práctica. Si quiere, vamos a, vamos a hacer algo. Vamos a escribir algunas otras oraciones. Creo que eso siempre nos ayuda. A ver. claro, como lo. Ok. Claro, como lo chata. Sí, es un proceso. Pero es importante que estos pequeños detalles queden claros. Por eso nos tomamos el tiempo. Bueno, imaginémonos que queremos hacer. Vamos a hacer una pregunta con el verbo go. A ver. Y usamos, vamos a utilizar they. Entonces, si yo quiero ocupar go y hacer una pregunta con they, ¿cómo sería la pregunta? A ver, ayudemos. Do. Do. They. They. Go. Go. Y luego un complemento. ¿Cuál podría ser el complemento? Por ejemplo, play football. Ok. Depeche. Ok. Esta es bien común. Do they go to the park? ¿Verdad? Como es pregunta, le ponemos una cuestión. Do they go to the park? La respuesta afirmativa, ¿cómo podría ser corta? Yes. Yes. They do. 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 Perfecto. Yes. They. Do. Automático ahí, si ustedes alcanzan a ver, me quita, me da una opción, ¿verdad? Go to the, porque lo quiero hacer largo, pero yo lo quiero hacer corto. Yes. They do. Acá en esta pregunta, ¿cuál es el verbo, el verbo de, de esa pregunta? Go. Go. Go es el verbo. Este, este do solo es auxiliar. No hace nada. O sea, en español eso, no hace nada, no existe. Aunque es el verbo hacer. No, el verbo es, sí, es el verbo hacer, solo que aquí no está en función del verbo. Pero ahí, ahí no hace nada más que acompañarla. Ajá. Ahí solo conjuga el verbo. Para eso nos sirve, es como una palabra mágica, como un comodín, ¿verdad? Nosotros metemos, y ya se, está todo correcto. Vamos a hacer otra. Si no llevar el duque diría. Eh, está incorrecto. No, no existe. O sea, usted puede decir, they go to the park. Eso es como que usted diga en español, voy a la tienda. O sea, le entiendo, pero está mal dicho. ¿Se entiende esa parte? O sea, hay gramática. Es como, como si usted, no sé. O como comer papuza. Ajá, es como hablar mal, escribir mal, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, por eso les hago la aclaración de que no es que lo traduzcamos, porque si yo traduzco acá al español, van ellos al parque, está todo menos el duque. Duque, ese duque, nosotros no usamos auxiliares, por eso no existe. En inglés tiene que llevarlo. Igual en la respuesta. No, cuando hago una respuesta corta, yo respondo con el auxiliar, no con el verbo. Ya hablamos de que el verbo aquí principal es go. No. Pero acá yo estoy respondiendo con el auxiliar. Yes, they do. Esa es la función de ese duque. Ahora hagamos uno con she, la misma pregunta. ¿Cómo sería con she? Does she go to the park? Does she go to the park? Entonces, acá es el auxiliar, como dijimos, el que cambia y no el verbo. El verbo se mantiene, el verbo siempre es go, y el auxiliar siempre es do, pero como es tercera persona, yo cambio el auxiliar, y así conjugo esta oración. Ahora, la negativa, ¿cómo sería la respuesta negativa? No. No. She doesn't. Very good. No, she doesn't. Y el puntito. Ahora hagamos una con el verbo do. Hagámoslo con, a ver, con you. ¿Cómo podría ser una oración con do y con you? El verbo es do. Do you do your homework? Very good. Do you do your homework? Ahora, ¿cuál es el verbo ahí? Do you do your homework? Do you do. ¿El primero o el segundo? Segundo. El segundo. Claro, este, el segundo es el verbo, y este siempre es auxiliar. Auxiliar. Siempre va a ser auxiliar. ¿Ok? ¿Y cómo sería la respuesta, la respuesta afirmativa para esa? Yes. Yes. You do. Yes, I do. I do. Very good. Yes, I do. ¿Verdad? Ahora cambiémoslo, la misma oración la vamos a cambiar con he. ¿Cómo sería con he? Does. Does. He. ¿Verdad? Recordemos que does is para responder, sería does. Does. He. Does. He. Do, ¿verdad? You hold. Aquí ya no sería your, ya vimos los apositos, ¿cómo sería ahí? I hold on. He's hungry. Very good. He's hungry. He's hungry. Vean cómo es importante todo lo que ya vimos. Para que tenga sentido la oración, ya no es your homework, sino que es your homework. Y la respuesta negativa, ¿cómo podría ser? Perdón. No. 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 Doce. No. Y. Ok. Doce. Ahí está. So, sería, lo primero que tenemos que ir investigando, es, eh, cómo es la la estructura estoy viendo que todos estamos escuchando al presidente en inglés digamos ok entonces queda clara esta parte cuál es el verbo y cuál es el auxiliar la función del auxiliar sólo es conjugar el verbo nada más siempre vamos a utilizar el auxiliar media vez no usemos el verbo tu vida ¿cuáles son algunas preguntas? no ah veamos entonces por acá nos había quedado un ejercicio chiquito dice make questions así la vamos a hacer ¿cómo quedaría entonces si yo quiero usar you speak or to speak english ¿cómo sería la pregunta? do you to speak english ajá do you to speak english ¿qué dice el público? do you speak english very good el tú no lo ponemos ¿verdad? sería do you speak english ¿cómo podría ser la respuesta afirmativa? do you speak english yes and the negative no no don't no i don't no no i don't very good um no they choose ok vamos a hacer la tres la dos todavía no la vamos a hacer number three dice they to clean the bathroom ¿qué es bathroom? do you know baño baño entonces ¿cómo queda la pregunta número tres? do they do they to clean the bathroom do they clean the bathroom good o sea no lleva el tú el tú porque es de la forma infinitiva pero ya al ponerlo sería solo clean do they clean the bathroom clean bathroom ¿cómo sería la respuesta afirmativa? afirmativa answer yes 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 they do yes they do very good and how is the negative answer no they doesn't don't don't very good no they don't nice vamos a hacer la número 5 billy to work in the supermarket how is going to be the question will it burn does billy work in the supermarket superman does 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 billy does billy work in the supermarket work solo work does billy work in the supermarket what is the affirmative answer yes i does no she yes 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 he yes yes he doesn't does does very good yes he does yes he does and the negative no no does does no he 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 does si ahí le cambió yo sé que estamos en el mes ahí pero no no he does very good ok questions no no importa si va el nombre siempre va el das al inicio si tenemos que identificar si tenemos que identificar quiénes de quién estamos hablando por ejemplo el sujeto verdad ah esta es la que estamos haciendo siempre va a llevar do y das siempre always all the time bueno vamos a hacer una pequeña vamos a aprender algunos algunos verbos este es un listado de verbos en general verdad que es lo que vamos a hacer vamos primero a repetir primero una columna y después la otra primero repetimos vamos a ver qué significan y luego cuando vayamos viendo qué significan cada uno me va a decir una pregunta y levanten en el presente siempre entonces primero vamos a repetir everybody please repeat acept 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 act 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 bake behave 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 close compare compete die disagree agree disagree disturb 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 dress 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 dry 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 eliminate 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 end 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 enjoy enjoy fix fix follow 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 no Ahora, ¿qué significa todo esto que dijimos? Primero, yo creo que la primera está fácil. Aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar. Un ejemplo podría ser, do you accept the terms? ¿Aceptaste los términos? Por ejemplo, cuando Google le manda ahí un correo, ¿verdad? Nuestros términos han cambiado y tiene que aceptar. Entonces, la pregunta es, do you accept? ¿Do you accept the terms and conditions? Podría ser. ¿Ok? Algunos ejemplos se los voy a dar yo porque hay unos verbos que quizás es un poco difícil conjugarlos. Pero bueno, conocerlos. Act. ¿Qué es act? Actuar. Actuar. Simplemente actuar. A ver, a José Daniel, trate de darme un ejemplo con act. Vamos a ir cambiando. Como ya vimos los tres, hagamos una pregunta en este momento. Con you. Do you, do you, do you act, 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 in, a ver, cinema, no. In a movie. In a movie. Yeah, it's better than that. Buena, buena, ese es un buen ejemplo. Do you act in a movie? Actúas en una película? Actuar, ¿verdad? Very good. The other one, este es un poco más fácil, bake. What is bake? Bueno, les digo, hornear. Hey, hornear. Hornear. A ver, Ana Isabel me va a decir una oración. Una oración con she y bake. Si se equivocan, no importa. Does she bake the chicken? Very good. Does she bake a chicken? Hornea a ella un pollo. That is a very good example. Nice. Y si se fijan, vamos usando ya la gramática. Does. Does she bake sin S, ¿verdad? Si fuera con S, bakes. Igual el de arriba, acts. Y el otro, acepts. Okay. Okay, the next one is behave. What is behave? Do you know? Comportarse. Very good. De comportamiento. So, una negativa, César. Con he. No se le escuchamos. Does he be hide in the school? No se le escuchó, teacher. Se escucha. Ajá. Usted sí es el que se escucha. Sí, ahora se me escucha. Se escucha, teacher. Sí. Sí, sí. Se lo escucha. Ese fue un buen ejemplo. Sería, does he behave at school? Se comporta él en clase o en la escuela. That is a good example. Good. Behave. The other one is close. What is close? Close. Cerca. Cerca o cerrado. Cerrar. Lo vamos a dejar en cerrar. Igual puede usarse como acercarse. Casi siempre va con una preposición. Close. Cerrar. A ver, una afirmativa con She, Lucía. Y. Sí, close. Close. Y. Y closes. Puede ser la ventana, puede ser la puerta, lo que usted quiera. El libro. No sé cómo se dice ventana. Window. 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 OK. He closes the window. He closes in window. Very good. That is nice. Si se dan cuenta, closes. Tercera persona. Ahí es donde tenemos que ir recordando. He closes the window. Él cierra la ventana. No es plural. Él cierra la ventana. Very good. The other one is compare. What is compare? Teacher. Yep. También podría ser, does she close your home? Sí, puede ser, does she close. Y ahí ya. Queda bien. OK. OK. Compare. What is compare? Comparar. Comparar. Very good. A ver. Le vamos a preguntar a Elvin. Compare. Negativo con they. That's it. That's it. That's it. Comparte, they. They y compare. Una oración. No pregunta. Do. A ver. They. They are compared. Compar. They are compared. The people. A ver. They are compared. The people. ¿Qué dice el público? Do they. Sería. Si es pregunta, sí. Puede ser. Do they compare. Ver. Ahora, en la que dijo el compañero, lo que no está correcto es el verbo. Sí. ¿Por qué? ¿Recordió? Ajá. El verbo to be. Sí, no metemos el verbo to be. Ahorita, si usamos cualquier otro verbo, es do or does, en cuanto lleva, o si no, no lleva. No lleva verbo to be para nada. Nunca lo lleva. Good. The other one is compete. The other one is compete. What is compete? Competir. Competir. Very good. Competir. A ver. Ronald Gomez. Un ejemplo con compete. Por 50 dólares. Ok, good. ¿Puedo hacer así? ¿Do they compete? $50. $50. Muy bien. Hay bastante interferencia. Ya estoy escuchando. No sé de dónde vendrá. Bueno, ya se puede. Ok. ¿Puedo hacer? 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 ¿Puedo hacer $50? Ok. The other one is Dai. What is Dai? Morir. Creo. Morir. No. Ah, qué raro. Sí, soy bien raro. Ok, sigamos. Sí, sería morir entonces. A ver, una oración, un ejemplo. Silvia. I don't know. Lo puede hacer de muchas maneras. Recuerde que no tiene que ser verdad. Puede decir, le vamos a ayudar. The day is... Is... A ver, Juan Ricardo le va a ayudar, dice. They go. They part. Sería algo así como lo estaba diciendo al principio. Do they die? Do they die? En ese cabrillo personal. Puede ser en una cosa, en una cosa figurada. La verdad es que se mueve. Ok. The other one is disagree. What is disagree? Están en desacuerdo. Están en desacuerdo. Very good. Disagree. Están en desacuerdo. T-shirt, podría ser... Do we disagree with your boyfriend? Yeah, that is good. We disagree with your boyfriend. That is good. That is nice. The other one is disturb. What is disturb? Disturbio. Algo más o menos. Lo vamos a poner quizás como molestar. Por ejemplo, si ustedes ven las películas, ahí ponen un rotulito afuera en los hoteles. Do not disturb. No molestar. Por ahí va esa palabra. Disturb. Ok. Bueno, ahí está un ejemplo. Ya, a ver. Dígame. Para escribirlo me equivoqué. Había puesto disturber. Ok. Ok. So, that is another. Usted puede decir... You don't disturb me. Tú no me molestas. Es una manera de usar esto. The other one is dress. What is dress? Vestido. Vestido. Como verbo sería vestirse. A ver, ahora si Silvia quiere y soy silava de decir. Con ella. Quiero una oración con she. She. ¿Cuál era? Dress. 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 Pregunta o oración. Oración para ver cómo queda. Con she. Does she dress? Dress with love. Este sería un ejemplo de una pregunta. En afirmativo, ¿cómo quedaría? She. No, Arnold, no. Ok. She dress. También, mi primera pregunta podría ser, teacher, no sé, así, como estamos, es, does she dress with clothes Gucci? With clothes? With clothes. With ugly clothes. Una marca, una, 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 una marca de ropa. Sí, entonces ahí sería primero la, el nombre de la marca y luego sería, uh, Gucci, 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 Claude. Ajá. Entonces, acá tendríamos que ir viendo también esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos hablado. Sí, sería tres. Eso. Eso les iba a decir. Por él. Por él. Vamos a revisar desde behave. Sería behaves. El siguiente sería closes. She closes. Sí, ya voy a pasar. She closes. She compares. Compete. Compete. She dies. Die. She disagrees. Disagree. Grease. She disturbs. Disagrees. Grease. Luego tenemos she disturbs. Y vamos a ver en she dresses. She dresses. Ok, very good. Vamos a hacer una pausa y vamos a pasar lista. Vamos a quedarnos en try. Ok. Ok, let's see. It's going to be Ana Isabel Asensio. Angelica Beatriz Mejia. Cesar Romeo Magaña Valle. Present. Present. David. David. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Jeanette Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Juan Josué Morales Pérez. Present. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Alicet Esquivel Debalte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berrios. Ronald Alexis Gómez Mendoza. I don't know where is Ronald. Good teacher. Okay. Very good. Okay. Roxana Elizabeth Méndez. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Okay. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Okay. Good, good. Okay. Vamos a continuar entonces con la pequeña práctica y vocabulario. De una vez hacemos las dos cosas. Tenemos entonces dry. What is dry? Dry. Seco. Secar. Secar, ¿verdad? Secar. Ah, secar. Ajá. ¿Cómo sería la tercera persona? ¿Cómo sería dry? They good, they part. Solo el verbo, ¿cómo sería? Dry. En tercera. Dry. 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 A ver, un ejemplo con dry. Sandra Quintanilla. Dry. Es el car, ¿verdad? Yep. Quiero ver. Quiero ver. El do. Y el complemento puede ser algo como la mesa, por ejemplo. Do you dry the table? Podría ser. Ok. The other one is eliminate. ¿Cómo sería en Spanish eliminate? Eliminar. Eliminar. Very good. La tercera persona sería eliminate. Con ese, ¿verdad? Eh, a ver. Eh, a ver. Eh, Ana, Isabel, un ejemplo con eliminate. Una oración, pregunta, o algo que usted quiera decir. Y eliminar. ¿Qué? Eliminar. 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 All the. La tercera persona sería ENDS con S y a ver, Mabel, un ejemplo con ENDS. Sería primero DO, ¿verdad? Recordemos que primero va ENDS. Ah, es para preguntas. Sería DO YOU AND THE HOMEWORK? Ok, DO YOU AND THE HOMEWORK? Very good, nice. The other one is ENJOY. What is ENJOY? DISFRUTAR. DISFRUTAR, very good. So, la tercera persona sería ENJOYS. Third person is ENJOYS with S. And let's see, Juan Josué, an example with ENJOY. No está, creo yo. Bueno, le va a ayudar entonces. Entonces, Lucía. Lucía. ¿Qué sería? She ENJOYS the TV, ENJOYS, con tercera persona. Good, Lucía. The next one is FIX. La tercera, bueno, ¿qué significa FIX? ¿Alguien sabe? FIX. FIX. Reparar. Reparar o arreglar. Reparar o arreglar. FIX. Very good. Ahora, la tercera persona de eso sería FIXES, con ES. A ese le vamos a agregar ES. A ver, un ejemplo con FIXES o FIXES. DELME. ¿Qué es FIX? Arreglar o 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 arreglar? ¿Pregunta o oración? Lo que usted quiera decir. I do FIXES. I do fix a car. No sé. ¿Y esa pregunta o es oración? ¿Oración? ¿Oración? Bueno, entonces la oración no lleva a dudas. Sería, por ejemplo, I FIXED the car. I FIXED the car. Very good. Así sería. I FIXED the car. Sin do ni does. OK. The next one is FOLLOW. What is FOLLOW? FOLLOW es seguir. Como cuando dice usted, sígame. FOLLOW ME. OK. La tercera persona de eso sería FOLLOWS, con ES. FOLLOWS. Y podríamos decir eso, ¿verdad? He follows me. Él me sigue. Good. The other one is FREEZE. What is FREEZE? Congelar. Congelar. Very good. La tercera persona de esa es solo con S, pero se pronuncia FREEZES. Porque lleva una E ahí. FREEZES. A ver, César, hubo un ejemplo con FREEZE o FREEZES. Podría ser, Emily freezes the chicken. Very good. That is perfect. Emily freezes the chicken. Nice. The other one is FRIE. What is FRIE? FRIESES. Frye. Frye es freír. La tercera persona de esa sería FRISE, igual que arriba, que en DRY. vamos a borrar la y y vamos a agregarle y es espero que la vayan escribiendo para que se acuerde fries so con fries a ver un ejemplo lo va a poner Roxana el fry cuando lo cambio el y por i y es es por la tercera persona exactamente ok ok ¿Puede repetirme? porque no estábamos escuchando muy bien ah sí vamos a hacer un vamos a hacer un ejemplo con fry que es freír y la tercera persona es fries como usted lo quiera hacer freír do you do you fries um pata patas fritas como puedo decir potatoes potatoes okay so sería do you fry sin fries do you fry potatoes potatoes very good do you fry potatoes nice do you fry potatoes okay the next one is greet ¿alguien sabe qué significa greet? saludar como de grito por ejemplo yo puedo decir la tercera persona de esto es greets con s y podría decir she greets me in the morning ella me saluda en la mañana ok the other one is guess what is guess? guess guess es como adivinar intuir o cuando yo digo también I guess es como querer decir yo creo yo creo fíjate eso es guess I guess I guess the answer is y ese sería un ejemplo el tercera persona the third person for this one is guesses con e s guesses she guesses the answers ella adivinó las respuestas por ejemplo hunt do you know what is hunt? cazar cazar very good so hunt la tercera persona sería hunt solo con s y me va a decir un ejemplo a ver Sandra Quintanilla no la escuchamos el verbo es cazar yep pero estamos hablando de cazar en qué aspecto cazar un animal así es ah sería hay con como se dice no sé polar oso a bear a bear ok hay a bear very good thank you the other one is identify what is identify identificar identificar very good so identifies is going to be the third person le vamos a borrar la y y le agregamos es identifies y podemos decir she identifies the man por ejemplo imagine imagina qué quiere decir eso imaginar imaginar very good so imagine the third person is going to be imagines con ese nada más Ronald un ejemplo con imagine digamos do I imagine a house por ejemplo me imagino a house me imagino una casa ok ok thank you the other one is invite what is invite invitar do I invite do I invite invite at my party ok that is a good one do I invite you to the party podría ser invite very good the other one terminamos esta parte y ahora vamos a repetir los otros ok everybody please repeat join join jump 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 knock 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 love 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 manage 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 mark match 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 name name need 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 open 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 order order organize back back paint Paint, pass, perform, persuade, program, protect, review, review, shop, slow, turn, underline, want, what is join? Join es como unirse, unirse a cualquier cosa, como a la meeting de Zoom, y la tercera persona es joins, con S, nada más, y podemos decir, he joins the meeting late, él vino a la reunión, se unió a la reunión tarde, jump, what is jump, that is easy, saltar, saltar, the third person, is going to be jumps, con S, nada más, José Daniel, un ejemplo con jump, 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 I jump very high, okay, very good, I jump very high, knock, do you know what is knock? Eso es tocar, pero como cuando tocan a la puerta, como hacer ruido, así, ¿verdad? Cuando dice, pues, de hecho, en las películas o en los cómics, dice, knock, knock, ¿verdad? Tocar, toc, toc, knock, out, okay, y podemos, la tercera persona, the third person is going to be knocks, solo con S, en un ejemplo, podría ser, he knocks at the door, okay, the other one is love, eso creo que si saben qué significa, ¿qué es love? Amar, very good, la tercera persona sería love, con S, nada más, a ver, tell me, un ejemplo con love, I love a pet, okay, very good, thank you, what is manage, administrar, administrar, manejar, very good, la tercera persona iría con S, nada más, pero se pronuncia managers, 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 va a ser, entonces, un ejemplo podría ser, he manages the people, el maneja, el administra, good, the other one is Mark, what is Mark? Mark, who knows? Como marcar, ¿verdad? Como marcar en un libro, por ejemplo, les doy yo el ejemplo, pero la tercera persona sería Marks, Marks, por ejemplo, he marks three words on the book, el marca tres palabras The other one is match, what is match, encajar, unir, hacer un match, ¿verdad? So, la tercera persona de esto sería Matches, con E-F, algo así, solo que ahí sería nombre, So, match, a ver, Wilmer, un ejemplo con match Un ejemplo, we deserve for glory, in those we match Okay, very good, thank you Che, ahí se le agrega la E-F porque termina en Che Porque termina en CH, sí, esa es regla Todos los que terminan en CH, SH, SS, O y X Todas esas le agrega X A todos esos, esa es regla Que la pueden apuntar por si necesitan saber más adelante Serían todos los que terminan en CH, SH, SF Y también O, teacher Las que terminan en O Como GO, GOES DO, DOES ZIT también, ZI ZI a veces A veces, sí, la mayoría de veces se les agrega también Aunque no hay muchos verbos que terminen en Z Ah, ok Ok Ok, the next one is name What is name? Como verbo, por supuesto Nombrar Nombrar, very good La tercera persona sería Names Con S Elvin, un ejemplo con name Can you please repeat? My name is Elvin My name is Elvin Vaya, analicemos eso Él dice, my name is Elvin ¿Cuál es el verbo ahí? Y él es Mervin Es, así como dice Juan Ricardo Ahí el verbo es is My name is My name is Entonces No estoy usando name como verbo Sino el verbo to be Si yo quiero usar name como verbo Podría decir He names her Él la nombra a ella He names her sweetie Por ejemplo He names her darling Como él le dice a ella de esta manera Él la nombra ¿Verdad? Tenemos que usar el verbo como verbo, ¿verdad? No como nombre Las palabras I name the movie I name the movie Podría ser otro ejemplo Very good Pero es un buen ejemplo porque a veces eso pasa Nos confundimos, ¿verdad? Porque hay palabras que utilizamos como nombres O como verbos En este caso Si yo digo My name is Is es el verbo Ok, the other one is need What is need? Necesitar Necesitar A ver, Mabel Un ejemplo con need Que la tercera persona sería Needs Con S nada más He needs The clouds Ok He needs the clouds Very good Open What is open? Abrir Abrir Very good La tercera persona sería Opens Y el ejemplo lo va a decir Roxana Porque ella tiene muchas ganas de decir esto Peligros Open, dijo Yes, please Open Ocho Plane They open The door Very good They open the door Nice Thank you The next one is order What is order? Ordenar Ordenar Casi siempre se utiliza cuando quiere ordenar algo Digamos en internet Ordenar En Otras Situaciones ¿Verdad? También se puede hacer como de organizar Pero se ocupa más Organize Actually O clean O algo por el estilo Tercera persona sería Orders Y Juan José Morales Me quiere decir el ejemplo Un ejemplo O con Orden Como usted quiera Puede ser pregunta Puede ser negativa Puede ser afirmativa Whatever Puede ser He orders Your house He orders your house Yeah That is good Okay Thank you The other one is organize What is organize? Organizar Organizar Very good La tercera persona va a ser con S Pero se pronuncia organizes Organize Organizes Okay El ejemplo me lo va a decir Ronald Gómez Organize Organize Please Do you Organize 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 Do they My My Work Very good Do you organize my work? Nice Pack What is pack? Paquete Empacar Empacar Very good A ver The third person for this one Is packs Con S Nada más Packs Y el ejemplo Me lo quiere decir Silvia Patricia Do you pack Your No Do you pack The shoes? Very good Thank you Do you pack the shoes? Nice Paint 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 La paint Tercera persona sería Paints Y el ejemplo me lo va a decir Maybell She Paints The house Very good Perfect The other one is Pass What is pass? Pasar O pasarme algo O si usted pasa Es una cuestión de movimiento A ver Ana Isabel Bueno La tercera persona sería Passes Con S Passes Ana Isabel Un ejemplo Con pass Una pregunta Ahí en esa Passes Siempre son las dos S O se le quita una S No Siempre llega a las dos S Ok Cool Passes The hole in the street Ok Very good That is That is a good example He passes the hole in the street Nice The other one is perform What is perform? Desarrollar Quizá más como ejecutar Se refiere a cuando Por ejemplo Cuando ustedes están Por ejemplo Si están tocando un instrumento Y dicen Ah Él lo tocó bien Nice Ahí ya sería He performs He performs The guitar Very well Algo así podría ser Perform Y la tercera persona Sería Perform También en cuanto A trabajo Ajá Que digo que era perform Perform puede ser como ejecutar Hacer algo De cierta manera Por ejemplo En el trabajo Se ocupa mucho Esa palabra The performance Dice The performance Es Ajá Como Como se ejecutó Performance Entonces perform Es algo así Pursuit What is pursuit? Persuadir Persuadir Very good And the third person La tercera persona Es pursuits Con S Y el ejemplo Lo voy a decir yo She pursuits me To stay at home For example The next one is Program What is program? Programar Programar Very good Tercera persona Sería programs Y el ejemplo Me lo dirá Nora Ella dice Casi no ha participado Y quiere Programa Di Compio Di Programo Di Compio El sujeto ¿Cuál sería Ahí? No sé Sí Le pregunté ¿Por qué no me dijo Ni he Ni she Ni De Tendríamos que Poner uno No, dale No, dale No, dale No, dale De She Puede ser The computer Si quiere O she Va, she 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 Computer Program Sería She Programs Recordemos que como ese es el verbo Ahí sería Ahí lo llevaría She Programs The computer Ahí quedaría Perfecto Ok The other one is Protect What is Protect? Proteger Proteger Very good And La tercera persona sería Protects Juan Josué Morales Él también quería participar Más ¿Cómo sería un ejemplo con Protect O protects Con protects Permítame Pero que lo estoy pensando Of course Take your time Este Podría ser You Protect Protect your friends You protect Sin ese porque You Protect You protect Your friends Very good Perfect Thank you The other one is Review What is Review? Revisar Revisar Y la tercera persona sería Reviews A ver Tell me Un ejemplo con Reviews Reviews Comprar Comprar ¿Verdad? Comprar La tercera persona sería They go They go They go With Spark Comprar Sería They Podría ser They shop They shop They shop For tools Ellos Compran herramientas Por ejemplo That would be Good Slow What is slow? Slow Despacio Despacio Sería como Desacelerar ¿Verdad? Slow down Ajá Ese es Un verbo Muy común Por ejemplo Podemos decir He slows Down The car El desacelera El car Turn Turn What is turn? Turnar Depends Sería como Dar la vuelta Regresar Regresar Ajá Sí, a veces se ve como turno Porque puede ir cambiando Habla de un switch De un cambio ¿Verdad? Turns The third person Of this one Is turns Y podríamos decir He turns Right On the corner El de la vuelta En la derecha En la esquina Underline What is underline? Subrayar Subrayar Very good And what The third person Is going to be Underlines Solo con ese Y Silvia Va a decir El ejemplo She underlines The sentences Very good She underlines The sentences El último Sería Want What is Want In Spanish Quiero Querer Querer Very good Y el tercer La persona Sería Once Solo con ese Y Ana Isabel También quiere Participar Más Quizá no está Ok César Entonces Lo voy a hacer En negación Ok They Do not Want Ok They Don't Want Say Want Good Want Como complemento Cualquier cosa Va a ver Por ejemplo Podemos decir They don't want pizza So That might be good Ok Bueno Si se dan cuenta Ya tenemos Muchos verbos A lot of Verse Igual Mañana se les estaría Compartiendo los slides Para que los tengan Ahí en el chat No son Solo estos Son muchísimos Más Algunos aquí Son raros Algunos son comunes Como want Y ahora sí Ya vamos a empezar A ver Más verbos Más cosas Anyway Vamos a hacer Algunas páginas Si alcanzamos Vamos a ver De el libro Yesterday We didn't check The book At all Ayer No lo vimos Para nada Entonces Ahora sí Hay que hacer Un par de páginas So Here we go My friends So How to use Simple Present Como usar El presente Siempre Primero vamos a repetir Everybody please I keep track Of the financial Account I keep track Of the financial Account Do you know The policies And regulations Do you know The policies And regulations We advertise The company They help companies Against financial Loss They help They help Companies Against Financial Loss Do you remember No No I don't Perfecto Pensé que sí Ok Vamos ahora A repetir Las negativas I don't keep track Of the financial Account I don't keep track Of the financial Account You don't Know The policies And regulations We don't Know The policies And regulations We don't Advertise The company We don't The company They don't Help Companies They don't Help Companies Against Financial Loss Okay Veamos qué dice En la primera dice I keep track Of the financial Account ¿Qué dirá ahí? ¿Se recuerdan que Keep track Ya lo habíamos visto? Lo vimos allá En occupations Sería como Llevar el registro De algo ¿Verdad? Que es como Un contador Un auxiliar contable I keep track Of the financial Account Sería Yo llevo Un registro De la cuenta Financiera Account Es cuenta La área Es importante Y la otra Simplemente Es negativa Solo vamos a ver Las afirmativas You know The policies And regulations ¿Qué era? No ¿Se acuerdan? Conocer Conocer Saber ¿Verdad? Entonces ¿Tú conoces ¿Qué era Policies ¿Se acuerdan? Políticas Políticas De una compañía Policies And regulations Creo que está claro Que habla de Regulaciones Soluciones Soluciones The next one It says We advertise The company What is advertising? Marketing Es hacer como Comerciales Propaganda ¿Verdad? A la compañía Nice And the other One says They help Companies Against Financial Loss Help Get a help Very good Entonces Ellos le ayudan A las compañías Against Do you know What is against? La financiera Accounts Against Sería En contra De Very good That is Entonces Ellos le ayudan A las compañías Contra la pérdida Financiera O sea A evitar La pérdida Financiera Do you have Any questions There? So now Internet They Company Advertir Ellos le advierten A la compañía Le hacen Comerciales Algo así Sería Advertir Es algo así En cuestiones Esa Ok The exercise Five It says Unscramble The sentence With the word Provided Using The simple Prast Unscramble ¿Se acuerdan Que era Unscramble? Ordenar Ok Vamos a hacer El número uno Sin ver de arriba A ver ¿Cómo sería Number one? They They keep track They keep track Company Of No They keep track Of Financial Of Financial Accounts Accounts Entonces sería They keep track Financial accounts Of companies Of companies Very good Si por eso dice Dos Dos En off Porque son dos Off ¿Verdad? Make it track Of financial accounts Of companies Good Number two ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? We don't The company The company The company On internet The company Así sería entonces We Don't Eso es bien importante Primero recuerden que va el sujeto Siempre We don't advertise El sujeto Y luego como lleva el don't Este va a ir siempre después We don't advertise El complemento The company On internet Good Internet Number three ¿Cómo sería? Take I take notes I Every day I I Take Notes Y They Main In the meetings Every day 19 19 Ok Por ahí creo que lo dijeron Sería I take Notes In the meeting Every day Oh Every day Every day Cualquiera de los dos Está bien Carlos Ok Ok So number four Carlos Mauricio pone el teléfono en recepción ¿Cuál sería el verbo? El verbo es el que va después de Carlos Answer 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 at the reception Sería answer the phone at the reception Very good ¿Alguna pregunta o duda en esto? Hay que llenar todo el formulario Hay que darle con todo todo lo que se pueda Ok Vamos a hacer la siguiente página Daily routines Que es a donde vamos a ir llegando mañana Creería que solo esa parte vamos a hacer ahora So let's repeat Everybody, daily routines Daily routines Daily routine Daily routine I will be able I will be able I will be able To describe a partner To describe a partner Daily routine At work Daily routine At work Let's start Let's start Let's start Ask a classmate Ask a classmate What is your daily routine? What is your daily routine? What do you do on the weekends? What do you do on the weekends? Ok Creería yo que la conversación si lo vamos a hacer mañana Ya sería para daily routine Vamos a hacer solo una pequeña práctica A ver Para ir cerrando Para hacer un wrap up En unos minutitos Vamos a hacer preguntas Nos vamos a hacer preguntas Los unos a los otros Yo voy a preguntar Fíjense en una pregunta que le quiero hacer a un compañero Una yes no question Ok Yo le quiero preguntar a Elvin Hello Elvin Hello How are you? I'm fine Thank you I'm very well Thank you for asking Do you study English every day? Yes I study Yes I study Very good Perfect Thank you Elvin Ok Tell me Hello How are you? Help me To live English Repeat please Help me To live To English ¿Te gusta el inglés? Sí, lo hago Muy bien, eso es Gracias, Alvin Pregúntame La siguiente pregunta ¿A quién le quiere preguntar? José Daniel Muy bien, José Daniel Buenas tardes, José Daniel Buenas tardes ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, me gusta Muy bien José Daniel, ¿a quién le quiere preguntar? Ah, Nora Nora, muy bien Buenas tardes, Nora Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es blu. Muy bien. Wilmer, una pregunta para alguien. Ana Isabel. Creo que habla mucho. Hola Ana. Hola Wilmer. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. Gracias por preguntarme. ¿Qué haces en la semana? En la semana. En la semana. En la semana. Yo ejercicio. Y voy a la iglesia. Muy bien, gracias. Sí, soy un mormon. Muy bien. Muy bien. Ana Isabel. ¿Quién le va a preguntar? a Nora. Hello, Nora. A ver si escucha que creo que no escuchaba. Sí creo que no. De hecho, se desconectó. César Maraña, hello. César. ¿Cómo estás, César? Soso ¿Has ejercicio? Sí, lo hago ¿César, quién te va a preguntar? José Gómez Hola, José Gómez ¿Cómo estás hoy, hoy, hoy? ¿Cómo estás hoy, hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Hola Hola Hello, José Gómez ¡Tienes guardia! Y creo que tiene black Hola, hola Hola, José Gómez Sí ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Sí, dime. Hola, ¿cómo estás? Ok. Josué Gómez, dime. ¿Tienes jugando Minecraft? Minecraft? ¿Tienes jugando Minecraft? ¿Tienes jugando Minecraft? Yo creía que la respuesta es no. Ok, that is fine. Yo creo que lo va a escribir Josué Gómez. Ok. Bueno, esa es una pequeña práctica que es como para hacer un wrap-up de lo que vimos ahora. Son yes, no questions. Vimos también varios verbos que se los están enviando mañana para que vayan empapándose de varios verbos. Mañana vamos a ver ya, creo, las yes, no, las information questions. Vamos a ir viendo un par de cosas más, terminando las cosas del libro y avanzando siempre en las prácticas. Creo que nos toca ya un reading o si no, el jueves es un reading. Anyways, do you have any questions before we finish? Voy a pasar lista, por supuesto. ¿Cuántas páginas tienes? Yo no he podido imprimir el libro. Entonces, ¿Ese se puede trabajar en línea? Creería que no, porque es un PDF. Tiene 49 páginas. Sin embargo, lo que puede hacer es en el cuaderno, si no lo puedes imprimir, solo va poniendo el número de página, el ejercicio y va poniendo la respuesta. Pero igual ahí se puede imprimir por partes nada más. También. ¡Hola! ¡Ah, excelente! Bueno, vamos a pasar. Están ahí las, están divididas las unidades, por lo que vi. Sí, están divididas, tienes razón. Silvia Patricia Osorio no está, ¿verdad? Aquí estoy. A usted le toca ahora el 101. Entonces, después de pasar lista, nos quedamos. Vamos a pasar a asistencia, rapidito. So, it's going to be Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. Mal entendí. Todo trabajo, toda cosa. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan José Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Sí, Berta. Okay. Thank you. Mabel Cindy Castaneda. Present. Good. Nora Lichet Esquivel Devalte. Sí, está. Okay. Norma Eugenia Fernández. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sí, 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 sí. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melada. Present. Good. Sandra Eleticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Patricio Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Okay, my friends, before we finish, any questions? No. Un more room. Yo pensaría que vamos ya bastante encaminados, ya entienden bastante, ya saben diferenciar y mañana vamos a seguir practicando de una manera diferente, ¿ok? Les estaré enviando también mañana los screenshots de las clases para que los tengan, y pues, see you tomorrow, my friends, have a good night. Recuerden hacer la tarea, la tarea de este día, que sería la siguiente. Ok. Ok. Good. Y este, voy a poner siempre el post al final del video, y pues ahí hay que comentar o poner algo, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos a, de lo que, de lo que yo les ponga que hay que hacer. See you tomorrow, have a good night, and rest very well. Thank you, DJ. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Tomorrow. Bye. ¿Dónde puede salir? ¿Dónde puede salir usted, Juan Ricardo? Se quiere, ahí está. Hello, Silvia, how are you? Hello, so, so. Ok, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha sentido que vamos con las clases? ¿Cómo siente que va entendiendo, siente que va aprendiendo? Sí, sí, siento que voy aprendiendo, reforzando también un poco lo que ya sabía, y aprendiendo también, no vocabulario. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿En la plataforma, cómo va, ningún problema? No, no, ninguno. He hecho todas las actividades, algunas adelantadas, algunas un poco atrasadas, pero ahí ya he ido haciendo. Ok, muy bien. Y, de los temas que hemos visto, ¿cuál cree usted que ese ha sido el más complicado? Quizás, más que todo la parte de la gramática en cuanto a la tercera persona, para agregar ese, ese a los verbos. Entonces, esa parte siento yo que es la que le cuesta un poquito más. Ok, pero sí le entiendes, solo falta quizás. Ah, sí, sí le entiendo, quizás es, quizás un poquito de falta de la práctica. Ok. Sí, eso es normal, es normal porque son unas reglas bien, que las vemos complicadas porque en español no tenemos, ¿verdad? Entonces, aprender algo que no sabemos cómo va es así, pero yo pensaría que va bastante bien. Vamos a practicar si quiere un poco, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña conversación. Hello. Hello. How are you? Fine. Thank you. And you? I'm very well, thank you for asking. And what's your name? My name is Silvia Patricia Osorio. How do you spell Osorio? O-S-O-R-I-O. Very good, perfect. And do you have any brothers or sisters? Yes, I have two sisters and one brother. Very good. And what is your brother's occupation? My brother is a student. Okay. And where does he study? Ay, no sé si tengo que decir el nombre de la escuela o... Ah, el nombre. Muy bien. Eso no lo hemos visto, de hecho lo vamos a ver mañana, pero vamos a ir leyendo, ¿verdad? Eso es, el nombre de la escuela. That's good. Um, el cumpleaños educativo, Walter Sondi. Okay, good. And how old is your brother? Um, he's, um, 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 12, uh-huh, 12. 12 years old, that's good. 12 years old. And, uh, what does he do on Sundays? Um, um, he goes to the church and, um, he's, he watches TV. Okay, very good. And, uh, uh, who else do you live with? Ahí le pregunté como con quien más vive. With my parents and, um, nephews. Okay. Mm-hmm. And, um, um, what does your father do? Um, no sé cómo se dice jardinero. Okay, he's a gardener. Uh, uh-huh, okay, he's a gardener. Okay. And he works, uh, in San Salvador. Do you live in San Salvador? Yes, yes, yes. Okay, very well. And does he work? Uh, I was four in Santa Ana. Ah, really? Yes. I didn't know that. I am from Santa Ana as well. And does he, um, does he work on Saturdays? No. No, he does. Okay, very good. And, uh, since he's a gardener, does he bring flowers to the house sometimes? Okay. Okay, uh, does your father bring or take flowers to your house sometimes? Ah, yes. Okay, a lot of flowers there. A lot of flowers. Okay. Very good. Okay. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Well, in reality, pocas veces he's tenido una conversation así. entonces siento que eso ayuda bastante también para medir que tanto está uno con el nivel de inglés claro que sí, definitivamente la práctica es muy importante, o sea, entender es solo el primer paso y luego practicar, por eso si se fija, trato de hacerlos hablar a todos en la clase, a veces hay unos que no quieren mucho, pero después les quita la pena entonces eso es muy importante, ya esta semana que terminamos el presente simple creo que hasta la otra semana vamos a ver las WH questions, pero sí vamos a reforzar mucho el presente simple y igual si tiene preguntas o dudas ya sea en la clase, yo me conecto siempre unos 3 minutos antes, unos 5 minutos antes, y a veces hay algunos compañeros que ya están allí, pues preguntan cosas, si no, también a la hora del, en el chat, ya sea en el grupal o en el individual puede preguntar y la práctica en la plataforma, no hay muchos ejercicios, pero igual usted pues puede ir a a hacer prácticas en línea para aprender, para hacer algunos, hay muchos ejercicios que usted puede hacer y son muy fáciles, lo bueno es que le van diciendo cuál está bien y cuál está mal pero yo creería de que va bien, yo no siento que vaya mal igual pues la práctica como usted dice y preguntar cualquier cosa y la diferenciación entre el verbo to be y los otros verbos si le quedó claro a usted sí, sí, eso sí me quedó me quedó claro y porque eso es importante también mucha gente se confunde porque más adelante yo me imagino que usted más o menos ya vio que sí ocupamos otros verbos con el verbo to be pero ya es con el y en el presente continuo el continuo que ese sí es en el momento entonces por eso es importante y hago énfasis que este tiempo se tiene que manejar de esta manera para que cuando ya lleguemos al otro o lleguen no sé con quién van a estar ya quede todo claro y ya vayan hablando un poco más ¿tiene usted alguna pregunta alguna duda algo que quisiera que le explicara aunque no esté en la clase no hayamos visto alguna pregunta que siempre haya tenido no por el momento en el pasado bueno entonces les comentaba también a los otros compañeros que siempre hay un one on one al final de la clase pero hay compañeros que a veces no se conectan no están ese día conectados si pasara eso entonces yo pregunto quién quiere y si usted quiere practicar pues nos quedamos practicando unos 10 minutos o si tiene preguntas dudas también ¿verdad? cuando yo pregunte ahí si a alguien le interesa quedarse pues si le interesa solo dice y ahí estamos ¿verdad? ok ok it was a pleasure to be with you tonight I hope you have a wonderful night and see you tomorrow see you tomorrow ok bye bye now bye bye I hope you have a